Buenos días, presentaremos abiertamente los resultados, algunos de los resultados, porque con el tiempo que tenemos, después habrá los materiales, las guías, ya saldrán en su momento, pero en todo caso lo que hemos pretendido con este primer espacio en estas jornadas es recoger algunas cosas del trabajo que se ha ido haciendo a lo largo, como ya se ha dicho, a lo largo de este año. La presentación que haremos entre Maite y un servidor tendrá como cuatro momentos. Un primer momento que presentaremos brevemente la investigación y las grandes líneas de lo que ha sido a lo largo de todo este año. Una segunda parte que hablaremos de protocolos, una tercera que hablaremos del delegado o delegada de protección y un cuarto apartado que hablaremos de la formación. Y algunas conclusiones a nivel de resumen que recogeremos al final. En todo caso, podemos ir ya entrando en materia. Como ya se ha dicho, recojo cosas que Chus Morata en la presentación ya decía, pero vamos a profundizar un poquito más en lo que ha sido esta investigación. Herramientas pedagógicas para la implementación de la ley orgánica 8-2021 de 4 de junio de protección integral a la infancia y adolescencia frente a la violencia en las entidades de tiempo libre educativo. Esto es lo que ha fundamentado todo el trabajo de la LOPIBI se están haciendo, como ya se ha dicho a lo largo de la mañana, muchas acciones, muchas implementaciones. En nuestro caso lo centramos en los grupos, en las entidades de tiempo libre educativo. ¿Qué pretenía la investigación que hemos estado haciendo? Contribuir al desarrollo de lo que establece la LOPIBI, especialmente en el sector, como decimos, de las entidades de tiempo libre educativo, mediante el diseño de protocolos de actuación frente a la violencia y la definición del perfil de delegado. Matizo lo de diseño de protocolos, porque a lo largo del trabajo, si inicialmente esta era la justificación, hemos ido concretando que no es tanto diseñar los protocolos, sino ayudar y acompañar procesos que desde las entidades se tienen que hacer para tener unos protocolos. Y veremos también, se ha dicho, lo decía también Isaac Raballat antes, protocolos que no pretendemos que sean solo protocolos de los tradicionales que él hablaba, sino con un planteamiento un poco más amplio. Una segunda parte de la justificación de la investigación era promover y garantizar la formación en materia de los derechos fundamentales de la infancia y la adolescencia y también los contenidos de la formación más específicos para el delegado. Son, si os fijáis, los grandes mandatos que tiene la ley. Los objetivos, por tanto, era elaborar estas herramientas que nos permitan, que permitan a las entidades implementar la LOPIBI y concretamente a este nivel, diseñar las bases de los protocolos, describir las funciones, tareas, actividades vinculadas a la figura del delegado, diseñar una propuesta formativa para los delegados, diseñar una sesión formativa en el marco de las formaciones oficiales de monitor y director y, finalmente, realizar acciones de difusión para presentar las herramientas diseñadas. ¿Qué hemos hecho? Bueno, las técnicas que se han utilizado es de análisis documental y son grupos focales y talleres deliberativos. Hemos trabajado a distintos niveles y con diversidad de perfiles a lo largo de todo el año. Han participado 58 personas adultas de 7 comunidades autónomas, Galicia, Andalucía, Cataluña, Valencia, Madrid, Baleares y Castilla y León. Y aquí, por la parte de adultos, han sido los grupos focales que hemos hecho con expertas en Derecho, en Infancia, etcétera, con técnicos y técnicas de Infancia y Juventud de las distintas comunidades autónomas y algunas administraciones locales. Hemos hecho grupos focales con educadores y educadoras de los centros y coordinadores también de estos y de entidades diversas. Y, por último, se han hecho grupos focales con formadores y formadoras de las escuelas de educación en el tiempo libre. Esto ha representado 58 participantes repartidos a lo largo de los diferentes grupos, en que el 45% han sido hombres y el 55% han sido mujeres. Después, se ha trabajado, en la parte final del proyecto, se ha trabajado con niños, niñas y adolescentes de distintas comunidades, de Madrid, de Galicia, de Baleares y de Cataluña, y han participado 72 niños, niñas y adolescentes en talleres deliberativos. Hablamos de taller deliberativo porque la intención ha sido hacer unas actividades más dinámicas con ellos para trabajar cómo ven ellos la violencia, qué es para ellos un espacio seguro y cómo creen que se tendría que trabajar esto en el ámbito de los centros de tiempo libre. Periodo de realización, enero-diciembre de este año, que es vinculado al proyecto del IRPF. No insisto porque ya se ha dicho, pero en todo caso los resultados principales son estos cuatro que veis en la diapositiva. Una guía sobre protocolos, una guía sobre prevención, sobre el delegado de prevención, perdón, de protección. Después la formación sobre prevención e evolución infantil para los cursos de monitores y directores y la formación especializada para los delegados. Entramos, si os parece, ya en el ámbito más de protocolos y recogido. Nos lo ponía también la directora general al inicio de la jornada. Nos destacaba algunos artículos, los específicos donde responde nuestra investigación se han centrado mucho en el artículo 47 y en el artículo 48 de la LOPIBI que en todo caso nos destaca, y lo repaso muy brevemente, nos destaca que las administraciones públicas en el ámbito de sus competencias son las que regularán los protocolos. Por tanto, aquí hay un mandato inicial de que los protocolos tienen que ser las administraciones públicas y en otros momentos habla que tienen que ser las comunidades autónomas, que son quienes tienen traspasadas estas competencias. Pero en todo caso, lo iremos viendo, esto puede tardar, esto se puede hacer más de poquito a poco y por el camino también tenemos propuestas específicas para trabajar en los centros. ¿Y para qué? Para construir entornos seguros, para generar, lo ireis viendo a lo largo de esta presentación, prevención, detección precoz, intervención, esos son los elementos que vamos trabajando. Dichos protocolos deberán ser aplicados en todos los centros que realicen actividades deportivas o de ocio. En todo caso, es el mandato que hay. Bueno, nos podríamos quedar en decir, pues ya harán los protocolos, ya los aplicaremos cuando sea, pero hay un segundo artículo que nos manda que las entidades que realizan de forma habitual actividades deportivas o de ocio con personas menores están obligadas a aplicar protocolos de actuación, a implantar un sistema de monotización, a generar que sus espacios no sean escenario de discriminación por edad, raza, discapacidad, orientación sexual, identidad sexual, expresión de género o cualquier otra circunstancia personal o social. Fomentar la participación, es un eje que ya ha salido esta mañana y irá saliendo a lo largo de toda la presentación. Y por último, también fomentar y reforzar las relaciones y la comunicación entre las organizaciones deportivas o de ocio y los progenitores, es un elemento también esencial de trabajo. Entramos un poco más ya en el, os presentaremos algunas constataciones y algunos elementos que han ido saliendo en todos estos grupos que os he comentado que hemos hecho. En todo caso, esto es lo que se va estructurando y es lo que dará finalmente, en este caso, las guías de protocolos que presentaremos seguidamente. Constataciones generales. La LOPIBI nos pide cambiar de mirada y promover la cultura del buen trato y el entorno seguros y protectores. Nos pide, por tanto, reforzar la prevención para evitar situaciones de violencia. Por tanto, nos está pidiendo que seamos muchas veces más proactivos que reactivos. Esto es lo que en los grupos nos salía y nos íbamos comentando. Históricamente, lo que Isaac comentaba antes de tradicional, hemos sido reactivos cuando se produce la violencia, entonces intervenimos. La LOPIBI nos cambia esta mirada y nos plantea que tenemos que hacer cosas antes para que realmente no lleguen las situaciones de violencia. Hablamos de cambio cultural y esto es un tema más de centro o de entidad o de federación, si queréis, no de caso a caso. Cambiar, hacer cambios culturales, cambiar miradas, etcétera. Esto no lo haremos con cada chico, cada chica, cada adolescente, sino que tiene que ser un trabajo de promoción de los derechos de la infancia en el conjunto de las entidades, en sus actividades, en su estilo educativo. Poníamos y salía en los grupos, el buen trato se ha de respirar. Esto se tiene que notar en la vida de la entidad. Y, bueno, todo el trabajo nos ha hecho ver también que realmente promover espacios seguros, protectores, de buen trato, decirle como queramos, nos llevará a un ocio de más calidad. O sea, como en otras ocasiones también se ha trabajado, y pondar en estos aspectos que estamos planteando a partir de la LOPIBI nos ayudará también a mejorar la calidad de las entidades. La protección pasa por enseñar a los niños, niñas, a autoprotegerse y a estar preparados para afrontar e identificar las violencias que puedan observar, que es un elemento también importante, como las que pueden recibir directamente. En este nivel que hablábamos más comunitario, mes de trabajo conjunto, a veces no será la persona por debilidad o por lo que sea que manifestará o dirá la violencia que está recibiendo, sino que esto puede ser el contexto o se puede ver. Aquí la detección precoz, que salía antes, también será un elemento importante trabajar. La LOPIBI prevé que las administraciones públicas regulen protocolos de actuación y esto deberán conocerse y aplicarse. De todas formas, eso que os decía, las entidades de ocio educativo deberán aplicar las medidas necesarias para favorecer que su entorno sean espacios seguros y para ello serán adecuados generar protocolos propios. En este cuadro hemos intentado recoger, a partir de todo lo que ha ido saliendo en los grupos y en las actividades que se han hecho, poner un poco de orden, fijaros en diferentes niveles de actuación. Hemos concretado, salido de la ley, procesos de sensibilización, procesos de prevención, procesos de detección y protección, detección precoz y protección y los niveles de actuación que los definíamos en estos cuatro, pueden ser muchos más, pero por lo que iba saliendo nos ha parecido que era suficiente. De entrada, programas, actividades de ocio educativo que pueden ser puntuales o más largas, pero que no están vinculadas a una entidad específica. Después podemos hablar de entidades, un segundo nivel de entidades de ocio educativo. Las federaciones, es un elemento importante y de trabajo y que puede hacer una faena bien desarrollada y de acompañamiento importante de los centros, todo el proceso de federaciones, movimientos, fundaciones que trabajan a un nivel más global. Y por último, las administraciones. Si nos miramos algunos cuadros, veremos que la sensibilización, en algunos casos, no diferenciaremos entre entidades o actividades específicas o programas específicos de ocio educativo. En todo caso, se decía esta mañana, todo lo que son escuelas de teatro, que salía en la pregunta que se hacía, escuelas de teatro, escuelas de pintura, musicales, etc. Todo esto lo incorporaríamos en ocio educativo y, por tanto, depende del planteamiento, puede caber en los programas y actividades de ocio más puntual o pueden ser entidades propiamente de ocio si es una escuela organizada, etc. En nivel de sensibilización, aquí sería difusión de los derechos de los niños y las niñas. En la línea esta que nos comentaba, se comentaba también de que la ley lo que prevé inicialmente es que se apliquen los derechos de la infancia a todos los niños, niñas y adolescentes. En el ámbito de prevención, las entidades y los programas dependerán de implementar la cultura del buen trato, los seguros, etc. Y para detección precoz y protección, sería definir y aplicar protocolos y el delegado de protección. En el caso de las federaciones, pues aquí nos parece que puede dar un paso más y ayudar a todo el trabajo que han de hacer las entidades y los programas, promoviendo cultura del buen trato, ayudando y haciendo formación para las entidades, en el caso de sensibilización. Como prevención y acompañar a los centros y compartir implementación de la LOPIBI y detección precoz y protección, soporte y gestión de protocolos. En alguno caso, ya se saldrá después cuando Maite os comente lo del delegado de protección, que a veces también será posible, cuando hablamos del delegado de protección, que haya un nivel distinto del que está en las federaciones, del que está en las entidades. Y para lo que hace Administraciones, la misma LOPIBI lo marca también, a nivel de sensibilización, campañas y acciones de información sobre derechos de los niños y niñas y el buen trato. A nivel de prevención, planes y programas de prevención y definir protocolos y el delegado de protección. Y a nivel de detección precoz y protección, formación de educadores y educadoras, protocolos de actuación y aplicación de estos protocolos. Bueno, en todo caso es un mapa que nos puede ayudar a situar y a ordenar un poco todo el trabajo que se ha ido recogiendo. Entrando en protocolos, bueno, hemos puesto una definición posible de protocolo, puede haber muchas, pero entendemos que un protocolo es básicamente un conjunto de pautas, normas y o recomendaciones para la acción en diferentes momentos o situaciones determinadas. Es un camino a seguir, una hoja de ruta consensuada y aprobada por toda la entidad de ocio educativo, incluso, y esto es un tema que se ha trabajado y se ha debatido en muchos de los grupos, quién tiene que diseñar, quién tiene que construir los protocolos, y ha salido muchas veces la conclusión de que los niños, niñas y adolescentes tienen que estar en la redacción del contenido de estos protocolos, no tiene que ser un planteamiento adultocéntrico, como se hablaba también antes, de diseño, sino que ellos tienen que participar y tienen que ser protocolos asumidos. La propuesta no es de hacer unos protocolos que se queden en el armario, que no sean aplicables, sino que es necesario que haya evaluación periódica, que sea una cosa asumida, internalizada en las entidades. distribuida, etc. Implementar protocolos para los distintos niveles. Y aquí tal vez es ondea mucho en lo que hablábamos ya en la primera mesa, de que los protocolos no son solo los que en la transparencia son los tres. Protocolos de protección serían los habituales, los históricos, los que ya tenemos, que los tenemos que recuperar, repensar y ver qué hacemos. Pero en todo caso estamos planteando que tiene que haber protocolos de prevención y también protocolos de detección precoz. Los de prevención serían todos los que nos permitirían incorporar, implementar esta cultura del buen trato y estos entornos seguros. Y esto es lo que ha costado, está costando más diseñar y pensar, porque como se nos decía también antes, estamos siempre pensando en los históricos, en los tradicionales. Por tanto, aquí la confianza, el respeto, la cooperación, la equidad, aspectos, esto es como este clima positivo, cómo trabajamos todo esto, cómo explicamos pautas, normas, recomendaciones de cómo hacer este proceso. Los de detección precoz sirverían para garantizar espacios y herramientas que faciliten la detección adecuada de las violencias. Y a este nivel, tanto las siestas son externas a la entidad, por tanto, cómo facilitamos que niños o niñas que están en nuestras entidades podamos ser, probablemente porque hay más confianza que en otros ámbitos, podamos ser canal de recepción de violencias que hay fuera de la entidad, como si las violencias se han dado internamente dentro de la entidad. Por tanto, aquí podría haber muchas y sugeriremos, pero temas asambleas, temas buzones, temas momentos informales, la obtención, cómo observar cambios. Muchas veces puedes acabar detectando que un niño está padeciendo una violencia en el exterior porque ves que aquel niño no está como está siempre, se han generado cambios. Y esto es lo que nos permitirá esta detección precoz, al máximo pronto posible. Y por último, los protocolos de protección, que son los más conocidos, que nos marcan los pasos a seguir cuando hemos detectado o tenemos indicios de que hay una posibilidad de violencia aún menor. Y aquí sí que los diferenciábamos según la tipología de quien ejerce la violencia. Estos pueden ser entre iguales, pueden ser grupales, puede ser de un educador, una educadora, puede ser de otro adulto del centro, puede ser de estos que se nos comunican, pero es externa al centro. Bueno, en función de estas situaciones se pueden acabar definiendo protocolos distintos. Algunos planteamientos más sobre los protocolos. Por ejemplo, que han de ir más allá de concretar qué hacer cuando se identifica una situación de violencia, lo estábamos diciendo. Los protocolos tienen la bondad de permitir prever lo que va a suceder. Y si sucede, saber cómo actuar. Por tanto, tener consciente de que definir protocolos nos ayuda o nos da siempre seguridad. Y esto, para incluso los monitores que a veces son voluntarios o educadores a otros niveles, pues esto puede ayudar muchísimo. En la aplicación y difusión de los protocolos podemos aprovechar también experiencias. Se constata que ya tenemos. Por ejemplo, de cómo se han trabajado los derechos del niño o niña. Tenemos ya una trayectoria a este nivel que la podemos aprovechar para utilizar fórmulas que ya se han utilizado en otros momentos e ir incorporando el tema de la violencia que nos ocupa en estos momentos. Se pueden también utilizar códigos éticos y códigos de conducta que ya tienen algunas entidades. Ponerlas a disposición. Los protocolos los deben conocer. Esta es una de las preguntas que también nos hacíamos, ¿no? ¿Quién debe conocer? Pues todas las personas implicadas en la entidad. Incluso, cuando hablamos de personas implicadas en la entidad, pues llegamos a las familias y llegamos al entorno, al barrio. No tiene que ser el protocolo un elemento muy cerrado dentro de la entidad. Se ha valorado también adecuado que las guías que elaboremos nos ayuden a que cada territorio o entidad pueda adaptarlo a su realidad. Nos comentaba la directora general, ¿no? Se están marcando algunas pautas generales de por dónde tiene que ir, pero es necesario que éste se pueda adaptar directamente a la realidad nuestra, a nuestro centro, a nuestra federación. Por lo tanto, definir metodologías y concretar instrumentos a desarrollar porque después cada uno los pueda trabajar más. Incluso salía que los protocolos a lo largo puedan ser, puede haber incluso versiones distintas, ¿no? Versiones para adultos, ¿no? Y esto después lo hacemos más concreto, más específico, más con su lenguaje para niños, niñas y adolescentes, ¿no? Bueno, son elementos que salían. ¿Qué instrumentos creemos que se deben desarrollar? Bueno, y marcamos aquí cinco tipos de instrumentos que son adecuados. Si hablamos, en los grupos salió en muchos momentos, es decir, hemos de hablar de protocolos directamente, o como estamos haciendo una visión más amplia, ¿por qué no le podemos dar otro nombre? Y algunos hablaban incluso de hablar de un plan de acción a partir de la LOPIVI, ¿no? Bueno, pues para este plan de acción sería necesario empezar con un diagnóstico y dentro de las posibilidades, si no está hecho, daremos recomendaciones para que las entidades puedan hacer un cierto diagnóstico, una cierta autoevaluación de cómo está este tema en su realidad, incluso que definan mapas de riesgos, ¿no? Que pueden ser específicos y diferenciadores de unos lugares de otros, ¿no? Un segundo elemento es, a partir de este diagnóstico, concretar una posible política de protección de la entidad, que esto contempla incluso un compromiso institucional. Y para entrar ya en tercer nivel, en la definición de códigos de conducta, como estas normas que son pilares de la identidad, de la identidad de la entidad, valga la redundancia, ¿no? O sea, qué cosas están bien, qué cosas son aceptables, qué cosas no son aceptables para los miembros de esta entidad. Esto es lo que nos permiten los códigos de conducta ayudar, ¿no?, a concretar el qué hacer y cómo hacer las cosas. Y de estos códigos de conducta, también en paralelo, definir los protocolos ya propiamente dichos. Y acabo con este apartado de protocolos, de actuación, con un ejemplo y a una reflexión, y a tanto que hemos hablado de prevención, de buen trato, de entornos seguros, algunos elementos, ¿no?, de estrategias posibles a trabajar, ¿no? Para promover la cultura del buen trato, pues lo podemos hacer a través de la convivencia democrática, la solución pacífica de conflictos, la igualdad de oportunidades y valores que fomenten la cohesión social. Para crear entornos seguros, hemos de generar espacios de escucha, de contención y diálogo, espacios de descargo, de desahogo y elaboración desde el afectivo, espacios de reflexión y sentidos compartidos. Y lo hemos dicho ya del derecho y del revés, ¿no?, para favorecer la participación de niñas, niños y adolescentes, reconocer y visibilizar la capacidad de las niñas, niños y adolescentes para actuar, para expresarse, para construir su propia vida sociocultural a partir de cómo actúan, lo que dicen y las formas en las que se expresan. Hasta aquí un apartado más de protocolos y daría ahora la palabra a Maite Marzo para que continúe con el tema. Como decía Vera y Joan, yo doy continuidad a explicar algunas de las conclusiones, algunos de los comentarios, de las ideas, de las sugerencias, de las propuestas. Vamos a dar continuidad a explicar lo que ha salido en estos grupos de trabajo acerca de la figura del delegado de protección y cómo desde las diferentes apertaciones hemos sintetizado en algunos elementos. Concretaremos la figura desde los principios de actuación que se asignan o se ha decidido o se ha valorado que son los que tiene que asumir el delegado. Concretaremos más adelante lo que es el perfil de esta figura que ha de reinar en los centros y acabaremos un poco por concretar algunas de las funciones mínimas que atribuye la ley a la figura del delegado de protección pero también las que los propios educadores o formadores o técnicos de las áreas de juventud que han participado consideran que han de formar parte también de estas funciones que otorga la ley a esta figura. Entonces, comienzo por detenernos un poco en hablar sobre cuáles son los principios de actuación que en los que de alguna manera ha de poner más énfasis el delegado de protección cuando va a tomar alguna decisión o alguna actuación que ayude a generar entornos seguros. El primero de los principios de actuación es que hay que tener por encima de todo el interés superior del menor y esta es una consideración principal y la guía en la toma de todas las actuaciones y decisiones que adopte y que tenga que determinar el delegado o la delegada de protección. Un segundo principio iría en la línea de que el delegado no es una persona única que ha de actuar y echarse toda la espalda y movilizar y promover toda la cultura del buen trato. Este tema de la ley es un tema de corresponsabilidad social de toda la ciudadanía y si lo aterrizamos en los centros de tiempo libre educativo en los que estamos contextualizando la investigación lo que se ve que es lo que se desprende es que es una corresponsabilidad que ha de haber un trabajo en equipo tanto de los educadores los monitores en el marco de su espacio centro como cuando trabajan y colaboran con algunas entidades externas y que en este sentido para que los centros transformen en verdaderos entornos protectores y saludables es imprescindible un compromiso colectivo con la administración con los profesionales las personas voluntarias los niños y niñas y la comunidad en general por lo tanto entendemos que la mirada que ha de proyectar en este sentido el delegado ha de ser una mirada colectiva y una mirada colaborativa un segundo marco de actuación que hay que tener presente es que se tiene que hacer la prevención y dar respuesta cuando se detectan situaciones de violencia en cualquier entorno en el que convivan los niños y niñas y los adolescentes bien sean entornos físicos o entornos virtuales entonces en este sentido se ha ido repitiendo de manera reiterada que el foco evidentemente que está en poner remedio cuando se detecta que hay alguna situación ya de violencia contra estos contra este colectivo pero que es que es más y más más importante y es la oportunidad que nos ofrece la ley de ir a prevenir que se den esas circunstancias si se dan las atajamos las erradicamos pero lo que promueve esta ley desde el espíritu de prevención es que realmente intentemos que no se lleguen a producir estas situaciones de violencia o sea es una mirada muy preventiva y no tanto punitiva de arreglar lo que está pasando sin descuidarlo promovamos buenas acciones en este sentido una cuarta actuación que debería movilizar también al delegado sería el tema de prevenir la discriminación y evitar cualquier tipo de estigmatización ¿por qué? porque todos los niños cuentan con los mismos derechos de protección frente a las situaciones de violencia por lo tanto se tiene que erradicar en este sentido discriminación o cualquier tipo de estigmatización en función de raza de situación personal de los niños o cualquier otra de las variables que se suelen tener en cuenta entonces toda actuación que venga de la mano acompañada del delegado de protección y del equipo tiene que ser libre de prejuicios y debe tomarse de manera objetiva basándonos siempre en evidencias y tratando pero igual a todas las partes avanzando un poco más en estos principios de actuación del delegado entraríamos en un tema de autonomía progresiva autonomía progresiva en el sentido de que los niños tienen ya se dicen otros entornos y en este se repite y se y se enfatiza el hecho de que los niños tienen derecho a participar de manera activa y progresiva también en función de su edad en los procesos y en la toma de decisiones que afecten a sus vidas por lo tanto les hemos de dar la voz a los niños en estos procesos de construcción de estos protocolos que comentaba el compañero también adaptado a los niveles de edad que tienen estos niños cuando participan en los centros y adaptados quiere decir en lenguaje en formato en imagen en cómo trabajar con ellos estos materiales pero son ellos los que realmente desde sus aportaciones como son los destinatarios últimos los que los han de construir y generar desde este punto de vista esta adaptación y esta participación progresiva en la construcción de estos espacios y entornos seguros un paso más vamos hacia la promoción también que debe hacer el delegado con el equipo educativo y desde los centros hacia una parentalidad y parentalidad positiva entendiéndola como que son los adultos los que han de ser capaces de implicarse en la crianza de sus hijos y de sus hijas con prácticas basadas en el afecto en el apoyo en la comunicación y en la estimulación y también en el establecimiento de límites y normas pero sin usar un tipo de violencia por lo tanto lo que vemos aquí es que de la misma manera que hemos de trabajar mucho con los niños con las niñas y los adolescentes también nos toca acompañar a las familias en que sean capaces de generar estos espacios de buen trato estos climas favorables y positivos en casa en los que los niños y las niñas se encuentren cómodos y sean capaces de comentar con ellos con sus adultos de referencia si se encuentran viviendo o afectados por alguna situación de violencia ¿Qué más? Un séptimo criterio de actuación que se desprendía del trabajo realizado es hacer referencia a la confidencialidad y la protección de los datos de los niños y las niñas y también de sus familias ¿no? Salía precisamente esta cuestión en la aportación de la mesa redonda anterior a aquella compañera de Lleida que se había encontrado pues en una situación en la que realmente al final había salido a la luz un poco se había destapado las personas que estaban involucradas y la situación de despotección que las que sienten ¿no? Entonces un encargo un principio de actuación de estos delegados es que sean muy 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 protectores de los datos personales de los niños y las niñas ¿vale? En este sentido ha de quedar plenamente garantizado este derecho fundamental de modo que el intercambio de información siempre debe ser proporcional a la necesidad y al nivel de riesgo y estar orientado a que todos los otros agentes realicen su trabajo de manera efectiva e informada Entonces el flujo de información necesario para acompañar estos procesos cuando hay que detectar cuando se detectan y hay que activar algún tipo de medida el flujo de esta información debe ser debe ser pertinente debe ser muy precisa oportuna dar seguridad a las personas que están involucradas y que los registros realmente estén protegidos y custodiados en los espacios establecidos y determinados para ello Llegando al punto 8 al principio de actuación el octavo nos decía que hemos de generar una cultura proactiva de la defensa de la infancia y de la adolescencia frente a la violencia y en este sentido reconocer al ámbito del ocio y del tiempo educativo como un espacio de socialización y de crecimiento de la personalidad integral del niño y la niña y la adolescente por lo que es necesario realmente trabajar por que estos espacios sean lo más afables confortables cómodos y generen estos climas de desarrollo integral lo más sano posible para los niños que participan Un noveno criterio de actuación haría referencia a la honestidad a la transparencia a la accesibilidad en las políticas y en los instrumentos de protección entonces decir en relación en relación a este tipo tanto a las políticas como a los instrumentos de protección que se tienen que hacer llegar a la comunidad educativa de estos espacios educativos de forma honesta de forma transparente y accesibles a todos los niños y niñas y a sus familias accesibles en cuanto como decíamos anteriormente en cuanto al lenguaje en cuanto al soporte en cuanto al idioma muchas veces porque hay documentos que los tenemos redactados en catalán y en castellano como tiene que ser pero a lo mejor en algún momento y en algunos contextos con mayor índice cultural diverso que tendríamos que redactar algunos documentos precisos y concretos en otros idiomas para desde el criterio de accesibilidad que es un criterio de calidad en este sentido estas herramientas además cuando decimos que han de estar disponibles han de estar disponibles que se puedan tocar que se puedan ver que los niños puedan llegar a ellas que las vean a lo mejor colgadas en un corcho que ellos mismos hayan decidido que es un espacio idóneo donde encontrar el circuito o el nombre de la persona o el equipo que podría ayudarlos y acompañarlos en estos procesos y por otra parte decir en relación a este tipo de documentos que no puede ser de otra manera como cualquier documento que emane del centro que tiene que ir alineado con el ideario y con la misión de bajar en línea para que no den confusión a error de interpretación ninguna por parte de las personas que los tienen que utilizar y finalmente un décimo principio de actuación nos dice y pide que todos estos protocolos toda la documentación que se elabore y el análisis de las circunstancias que se den que parte ha de partir de entender las necesidades y las características de todos los actores que están involucrados en estas situaciones porque es la valla de construir sistemas que se adapten a las particularidades concretas y concisas de esa situación y de ese contexto entonces seguramente las soluciones que se busquen van a ser mucho más efectivas y eficientes ¿vale? Con esto de alguna manera intentamos resumir todos los principios de actuación que se han ido recogiendo de los diferentes grupos de trabajo seguimos concretando la figura del perfil de este delegado de esta delegada de protección que no es fácil pues porque en los grupos de trabajo han participado personas con diferentes niveles y responsabilidades tenemos representantes a nivel de federación pero tenemos monitores a nivel muy básico de centros de supply o de scout más grandes más pequeños entonces claro cada uno desde su visión pues se sitúa cuál sería la figura o la fórmula más idónea y más factible pero bueno recogiendo un poco de aquí y un poco de allá lo que sí se ve y es común desde las diferentes abortaciones es que el delegado o la delegada de protección ha de ser una figura estable en el centro es una figura que mejor preferentemente que esté vinculada a esa entidad y a ese contexto a ese entorno durante como mínimo dos años con lo cual conoce las familias conoce los niños conoce el territorio conoce otros agentes con los que trabajar en red como decíamos anteriormente cuando hay que hacer algún tipo de actuación de sensibilización o de prevención o de detección pre-conce esta estabilidad de un mínimo de dos años y el conocimiento de la entidad por otra parte mejor si nace del propio equipo profesional o ya forma parte de la federación porque conoce el ideario la estructura el funcionamiento y el engranaje de esa organización con lo cual cuando tenga que formar o acompañar procesos de trabajo de sensibilización de prevención ya forma parte de esa cultura y le resultará muchísimo más sencillo y además se requiere o se comentaba que sería importante que tuviese realmente conocimientos sobre una intervención multidisciplinar con niños niñas y adolescentes o sea este conocimiento es básico y no puede ser de otra manera avanzando un poco más en el cuanto a qué formación se espera de la persona que ejerza este rol de delegado y delegada de protección por una parte se decía creemos que debería ser una persona que tenga una formación superior que tenga una titulación universitaria relacionada con el campo del trabajo social con educación social con el derecho con psicología con pedagogía con enfermería con medicina claro son muy diversas entre sí estas disciplinas algunas de ellas bueno más del área social y educativa pero también del área médica pero sí que se veía la importancia de que esta figura tuviese una trayectoria formativa de rango universitario pero no es suficiente con ello lo que sí que tiene que tener sobre todo es una formación específica en cuestiones vinculadas a violencia pero violencia en una perspectiva más amplia de la que todos hemos sido formados hasta ahora porque si volvemos a reproducir lo que dice la ley cuando las vistan las clásicas perspectivas de la violencia nos vamos a volver a callar cojos en esta abertura que ha de tener en este momento el concepto de violencia y que los niños y las niñas y los adolescentes cuando les hemos preguntado por este concepto en los talleres deliberativos realmente ellos sí que lo tienen claro y nos han escrito en muchos post-its y en pizarras incluso los han grabado cuáles son sus definiciones de violencia realmente yo les decía o les decíamos intenta darnos una definición para ver si la podemos proponer en el nuevo diccionario y te decían definiciones muy básicas con lengua muy sencilla pero eran sus definiciones y son como ellos interpretan en ese sentido la violencia entonces es desde ahí donde también esta formación en el ámbito de la violencia se tiene que actualizar y es la que estos delegados tienen que llevar consigo y también como no ha de conocer bien la LOPIBI ha de conocer muy bien también la ley orgánica de protección jurídica del menor y también la normativa autonómica que regule los protocolos que se lleguen a concretar en relación a estas figuras otro elemento que se considera importante para este perfil evidentemente pues estar en posesión del certificado de ausencia de delitos sexuales o de tratarse de seres humanos es de perogrullo pero bueno hay que recogerlo no lo podemos olvidar que ya sabemos que cualquier profesional que esté en atención directa o indirecta con este colectivo debe estar en posesión de este certificado y por último listar algunas habilidades personales que de alguna manera se consideran prioritarias que tienen que desarrollar o estar capacitados y ser competentes estos delegados y delegadas tienen que tener destrezas como habilidades comunicativas y de trato con los niños con las niñas y adolescentes han de tener competencias para desarrollar cuando consideren alguna entrevista para realizar acompañamientos a los niños y a las niñas y adolescentes pero también a sus familias han de tener recursos y herramientas para hacer una buena gestión pacífica de los conflictos cuando se den y también han de saber acompañar a voluntarios a profesionales y a familias como estábamos comentando por otra parte por el papel que ejercerán más adelante lo veremos han de tener una capacidad para coordinar y comunicarse con otras entidades tanto públicas como privadas por el tema del trabajo en red que comentábamos han de tener cualidades formativas y comunicativas no tanto por la formación que ellos han de llevar puesta sino porque ellos en algún momento serán los que formarán los que sensibilizarán a los equipos con los que trabajan a los monitores que forman parte de estos espacios educativos con lo cual estas competencias formativas también tendrían que tenerlas trabajadas y por último demostrar un claro y un firme compromiso en favor de los derechos de los niños y las niñas en el ámbito del ocio y tiempo libre educativo estos serían los rasgos que se han recogido y consideramos que deberían responder a la figura del perfil del delegado o delegada de protección y finalmente wow voy tardísima de tiempo las funciones del delegado o de la delegada pasarían y estas sí que las leo directamente liderar el cambio hacia la generación de espacios seguros o protectores han de conocer y respetar los límites que establecen los propios niños mediante la escucha como se ha dicho y la construcción de espacios para hacerlo posible han de ser capaces de coordinar las actividades de carácter formativo de evaluativo de sensibilización o incluso evaluando el trabajo que se va realizando y a su vez dar difusión y cumplimiento a los protocolos adoptados por las administraciones cuando los tengamos otra función sería conocer el funcionamiento de los protocolos las autorizaciones a las autoridades a las que han de dirigirse cuando suceda alguna situación a comentar y también han de conocer los canales de denuncia existentes existentes y una quinta función que emana de la ley estas cinco primeras funciones emanan directamente de la LOPIBI sería intervenir y mediar en los conflictos aportando soluciones pacíficas y educativas principalmente nosotros hemos añadido tres funciones más bueno nosotros no las 78 personas adultas y los niños que han participado en el trabajo de campo en el sentido de que esta figura debe asesorar a la dirección de las entidades acerca de las necesidades de formación del personal en materia de prevención y lucha contra la violencia también es la persona que debería asumir la redacción comprometerse y actualizar los códigos de conducta así como diseñar y validar y evaluar la puesta en marcha de estos mapas de riesgo que comentaba Vera Joan y los planes de protección a las distintas actividades y finalmente como se comentaba formar a los agentes educativos que intervienen en la vida de los lutos voy a poner un poco la directa que es vamos a entrar ya en el último de los productos que vamos a generar con la participación que hay con la investigación que es el tema de apuntar las bases de la formación básica y las bases de la formación especializada específica dirigida a los delegados de prevención vamos a ver como formación básica en la actualidad los monitores y las monitoras están están formados con la titulación de tiempo libre monitores de tiempo libre los directores con las directoras de tiempo libre mientras las comunidades mientras desde la comunidad autónoma no se cambien el currículum formativo de estas titulaciones oficiales lo que proponemos es realizar unos cursos breves monográficos de una durada de unas 15 horas ¿vale? y las podemos encontrar googleando como comentaba Isaac las podemos encontrar en diferentes formatos y en diferentes fórmulas ¿vale? y esto sería dirigido al conjunto de monitores y monitoras que ya están ejerciendo y los que ahora y que se empiezan a formar hasta que no se cambien los planes de estudio por parte de las normativas de las comunidades autónomas por otra parte lo que sí proponemos es generar monográficos breves que los monitores en la actualidad complementen la formación que en su momento no pudieron hacer porque no existía esta ley la complementen con cursos de 10-15 horas son cursos breves porque el razonamiento que había detrás sobre todo por parte del colectivo de monitores y monitoras que han participado decíamos que la mayoría de los que estamos participando somos voluntarios y nosotros creemos mucho en la tarea y en la labor que estamos haciendo pero mucho mucho tiempo lo tenemos para formarnos y aquí venía un razonamiento pero por otro razonamiento decían había la razón de decir quien realmente tiene que conocer en detalle la ley es más el delegado y la delegada de prevención que no tanto los monitores y es por ello que ahora os enseñaremos la propuesta de ficha formativa para las personas que se tengan que formar como delegado ¿vale? Entonces a grosso modo esta es una ficha una propuesta de ficha de programa monográfico de las 10-15 horas dirigido a los monitores y los directores que en la actualidad ya están trabajando el día a día con los niños y las niñas para complementar su formación inicial en lo que emana de la ley sería una formación básica que puede ser presencial o puede ser virtual que la tiene que que nace y la tiene que impartir las escuelas de tiempo libre en este caso sí que son ellas las que consideramos y el colectivo que ha participado en la investigación considera que son las escuelas quien tiene que liderar estas monográficos de 10 y 15 horas basadas en una modalidad con distintos formatos y que a nivel metodológico a nivel didáctico se base en la resolución de casos en metodologías participativas y en conocer otras experiencias que ya otras entidades han empezado a poner en marcha habría una pequeña evaluación final se podría certificar claro porque es una formación pero como un curso breve los destinatarios ya hemos dicho quién sería y los objetivos de aprendizaje concretos para esta formación de monitores irían en la línea de adquirir conocimientos teóricos y prácticos con respecto a la law privy breves por las horas reflexionar sobre los conceptos básicos de violencia el buen trato los entornos seguros y de protección y seguridad analizar la implementación de esta cultura del buen trato en las entidades de tiempo libre educativo y conocer los protocolos establecidos y la figura del delegado de protección ¿vale? contenidos pues sería en la línea de por el tiempo no profundizo sería en la línea de dar respuesta a estos objetivos de aprendizaje expuestos en cuanto a la formación específica del delegado de protección en este caso sí que estamos hablando de una formación probablemente de unas 60 horas en las cuales se consideraba adecuado unas 40 horas en formación de carácter directo sea virtual virtual o presencial y después unas 20 horas de trabajo más personal de trabajos individuales incluso de la propuesta evaluativa porque aquí sí que se puso bastante foco en cómo se debería evaluar esta formación y ahora lo vamos a comentar ¿quién impartiría esta formación? lo pueden hacer universidades colegios profesionales y escuelas de tiempo libre las escuelas de tiempo libre daban un paso al frente y decían nosotros somos seguramente los que hemos de asumir y liderar estas formaciones pero seguramente necesitamos dotarnos de una mayor capacidad docente en estos momentos y a nivel didáctico y de plataforma quizás formativa mejorar o incrementar la apuesta para poder realmente hacer estas formaciones pero ellos decían somos nosotros los que conocemos este sector de intervención conocemos en el colectivo las formaciones previas y nosotros deberíamos dar continuidad en esta línea sería una formación estipulada entre tres y cuatro meses un par de días a la semana requisitos de acceso para esta formación tener el título como mínimo de monitor y de director de tiempo libre y justificar una trayectoria en una experiencia realmente en este ámbito de intervención ¿de acuerdo? porque es la que después le va a ayudar a poder acompañar la recreación de estos protocolos el diseño de los mapas de riesgo y toda la sensibilización o formación que haga falta en estos espacios educativos ¿vale? y a nivel metodológico como decía sería didácticamente sería como lo que planteamos en los monográficos estudios de casos metodologías participativas y trabajos de experiencia pero sí que se ve muy interesante que este delegado esta figura que se está formando sea capaz de cuando acabe el curso haber desarrollado el o sea el mapa de riesgos y el protocolo de intervención que tendría que darse a nivel de ejercicio de simulación pero sí que tendría que demostrar la capacidad para poderlo acompañar y llevar a cabo cuando sea necesario aquí en esta otra parte del slide que muestro estaría comentada el tema de la evaluación acreditar evidentemente esta formación hombre una formación de 60 horas evidentemente ha de tener una acreditación en créditos FTS si la imparte la universidad pues probablemente aunque sean estudios de extensión universitaria tendría que hacerse desde aquí en horario de tarde y tendría que hacer difusión de estas formaciones desde enjuve o departamentos y direcciones juveniles y es la administración que tendría también que hacer una apuesta en este sentido como anteriormente nos comentaba Lucia los objetivos generales aquí quedarán como quedará proyectado y grabada la sesión no entro en este detalle ahora de los objetivos porque vamos justísimos de tiempo para entrar un poquito a presentaros las conclusiones de la de la investigación que yo creo que es más interesante ¿no? ¿Pero Joan? Sí sí más que nada por el tiempo ¿cómo vamos? Pues bien una transparencia de conclusiones de lo que hemos ido diciendo que somos conscientes de que hemos dicho muchas cosas en esta hora pero para recordar ¿no? y dejar aquí algunas frases finales ¿no? Una primera es la importancia de implicar a todos los agentes participantes en los centros de ocio educativo especialmente a los niños y niñas y adolescentes y también a sus familias en las campañas de sensibilización y de prevención una segunda es que los niños niñas y niños y adolescentes consideran que los centros de ocio educativo a los que asisten ya son entornos seguros y de buen trato en los que difícilmente detectan situaciones de violencia esto es una constatación que no la hemos dicho en el transcurso pero que nos sale mucho del trabajo con ellos ¿no? es decir después de preguntarles mucho ¿no? ¿qué realidad estáis viviendo en los centros manifiestan esto que son espacios ya seguros y de buen trato en estos momentos ¿no? el cambio cultural que supone la LOPIBI requiere de un accesoramiento y acompañamiento por parte de expertos además de facilitar formación a los educadores es un trabajo que se puede hacer desde las administraciones pero que también federaciones pueden participar mucho en ello los documentos y protocolos que se generan en los centros deben contemplar la diversidad de perfiles presentes ser atractivos en cuanto a formato diseño y lenguaje y ser accesibles en cuanto a su localización y uso otra conclusión sería incidir en el cambio de paradigma propuesto por la LOPIBI y esto quiere decir generar entornos seguros de vida libres de violencia y protectores para niños niñas y adolescentes se trata de promover el buen trato no solo de evitar el maltrato y romper con la visión tradicional de violencia la LOPIBI explicita diferentes niveles de intervención como se ha dicho sensibilización prevención detección precoz intervención las entidades de tiempo libre educativo deben exigir a las administraciones públicas autonómicas que asuman su cuota de responsabilidad en el desarrollo de las previsiones normativas en el ámbito de ocio tiempo libre educativo y con esto daríamos por acabada esta presentación muchas gracias muchas gracias Gracias.